Muy buenas gabardo, estamos aquí...otro día más y otro gameplay más. Vamos con Nioh. Hoy toca Nioh. Misión principal 7371 de herba marchita y yokai. pues vamos a hacer esta tío. 35.000 de anrita tengo y a ver, no voy a ganar ni desplazos, pero a ver, objetos, tengo 400, 2.000, 5.210, nada, nada, que no llegamos, vamos a hacer la misión de hierba marchita y yokai. a ver, a ver qué tal. nivel 71 y nosotros somos... nivel 68, estoy tres niveles por bajo, tío, bueno, por lo primero que voy a hacer va a ser intentar farmear hasta... bastante hay que farmear, eh. pero bueno, vamos a ver qué dice Hanzo Hattori. Dicen que unos yokai deslumbran por las aldeas de... ah, joder, perdón. Dicen que unos yokai deambulan por las aldeas de Iga. He oído incluso que entre ellos se encuentran los restos de algunos ninjas de Iga. Los ayudará a descansar en paz, pero no puedo soportar la idea de acabar con mis propios aliados. Siento mucho esta debida, William, pero ¿podrías acabar con los yokai por mí? Claro que sí, hombre, claro que sí. ¿Cómo no vamos a acabar con los yokai? Por supuesto, vamos al lío. A ver qué tal esta misióncita de Nioh, misión secundaria. Vamos ya, 54 gameplays, si no me equivoco, de Nioh, eh. Se está largando la cosa, pero es que está chulo, eh. Ya vamos por el último cuarto, yo creo, de juego, más o menos. Uy, este mapa me suena, tío. Este mapa me suena, y otra vez reutilizando los mapas. Que poco me gusta esto, eh. Poco, no, no me gusta nada. Pero bueno, en fin. A ver, esto parece... Oh, 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 aguanta. Ojo, ojo. Será un escenario. Oh, 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 oh. Ah, se ha abierto la puerta. Ahora sí que se ha abierto la puerta. He tenido que hacer dos veces un piquillo de esos para que se abriera la puerta que había ido. Vamos a ver si hay algo por ahí, pero no tiene pinta. A ver, porque por aquí también se va, no, por aquí no, aquí se corta, vale. Si sea claramente, es por allí. Claramente parece por aquí. No sé si sea el mismo mapa que repetimos, yo creo que sigue, si no es muy parecido aquí. Voy a tirar un poquito por aquí, a ver si nos encontramos. ¡Ahí nos ha visto! ¡Ahí algo ha caído! ¡Oh! ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Ahí lo ha caído! ¡Estoy maldito, eh! Voy a pillar de pleno. Ostra, yo solo tengo 4 elixirles, a ver... ¡Oh! Bien, ya hemos cargado uno, vamos a por el otro. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vaya tela, tío. Bueno, joder. Cuando ya lo tenía fácil es cuando me han matado. Bueno, por lo menos no vuelven a aparecer estos dos de aquí, aunque venían bien para farmear. Pero, bueno. Ahí la primer milla. Esto era lo que quería, aunque me ha dejado el camino. Vale, qué buena. Ok. Vale. Ojo, porque... Fua, tío. No. Tío. Bueno, venga. No se, de malonillo, a ver. Qué buena. Venga, tío. ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Que me caiga! Vamos a dar la vuelta al ruedo. ¡Eh! ¡Aguanta! Aquí el truco va a ser fácil. Por aquí se sube. Corcho, no te equivoces. Nos subimos aquí. Espera, cuando bajes... ¡Que me he desorientado! Bueno, vamos, no. ¡Oh! Muy bien, sí. Bueno, bueno. Vamos a ver que más sale por ahí. No, se ha abierto ya el camino. A ver si hay algo por ahí. Segundo. Ahí había dos. Venga, vamos a seguir... ...con las oleadas estas. A ver hasta donde llegamos. Esta tiene pinta de ser la última, ¿eh? Por lo que nos hacemos. Ahí va. ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! ¡La lenguantita, eh! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Para atrás, tira, tira! ¡No! 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 ¡Ay, tío! Tenía que haber arriesgado, tío. Tenía que haber usado la magia, che. Bueno, creo que el camino por lo menos ahora está despejado, sí. ¡Venga, va! Es uno fácil, todo se complica un poco, pero es uno fácil. ¡Buah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Peroz! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! wow tío nano joder eh joder he hecho un ataque raro, no lo he hecho nunca eh aguanta tengo para subir un nivel, que como van a matar un gol de nivel joder 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 ay 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 ay.. me ha cargado uno ya teóricamente ya es sencillo venga, venga respira, eh es que no sé si me queda otra oleada de alguno más y me complicará la cosa oh eh oh eh Vale, pues ya tenemos otra misióncita más, para farmear, para farmear más que nada. Bueno, pues un gameplay rápido, se agradece un vez en cuando alguna misión de estas para ir entrenando un poquito y farmear. Bueno, chavales, lo vamos a dejar aquí, dejadme un comentario, dejadme un buen like, y como siempre digo, ¡hasta la vista, verdos! ¡Hasta la vista!